Sí, la verdad que hemos venido trabajando mucho, todos los partidos políticos, la verdad que todos con una expectativa, pero fundamentalmente sosteniendo este lindo sistema que es la democracia, porque yo creo que en cada elección lo que se hace es que se consolida el sistema democrático que tanto le costó conseguir a muchos argentinos, a muchos tucumanos, y bueno, hoy es un día más cuando son estas internas obligatorias que realmente se están eligiendo los candidatos que van a confrontar en octubre. Por nosotros con mucha expectativa, porque es lo que siempre decimos, nosotros venimos trabajando los 365 días al año, los últimos 10 años, y bueno, entendemos que hemos venido cumpliendo con el pueblo tucumano y por supuesto, cada partido con su propuesta, cada partido con su expectativa, lo importante es que venga hoy la gente, vote y se exprese como corresponde.